Hola amigos del canal y productores de aguacate, espero que esté todo yendo bien. Vamos con otro vídeo y vamos a hablar de la importancia del pH de la tierra. Es relacionado con el vídeo anterior, ya que hablamos del pH de los abonos, pues lógicamente tenemos que saber cuál es el pH de nuestra tierra, donde tenemos sembrados nuestros árboles de aguacate o cualquier otra planta. Es que es muy importante porque, claro, me imagino que habrá gente que ya lo sabe, pero gente que no, y vamos a dirigirnos hacia la gente que no lo sabe. Como estaba diciendo en el vídeo anterior, los pH, tenemos que intentar llegar a tener un pH neutro en nuestro terreno. Bueno, nuestro terreno, ¿cómo sabemos el pH de nuestro terreno? Lo que tenemos que hacer antes de medidores de estos que consigues en Amazon y eso de agua, sí, de agua sí puedes conseguir, lógicamente. Pero para saber el pH de tu tierra, lo que tienes que hacer es coger una muestra de tierra y llevarlo a un laboratorio que te hagan la analítica de tierra y ahí sabrás el pH que tienes. Como estábamos hablando en el vídeo anterior, si tienes un pH de 6 a 7 se considera neutro, siendo 7 neutro. Por debajo de 7 ya empieza a ser ácido y por encima de 7 ya empieza a ser alcalino. Entonces tenemos que partir de eso. Vuelvo a repetir. pH neutro es de 6,5 a 7, exactamente de 6,6 a 7,3 por lo que me pone aquí. Pero bueno, una idea de 6,5 a 7 es el pH ideal para que las plantas puedan absorber todos los nutrientes. O sea, el pH ideal. ¿Y por qué es tan importante esto del pH? ¿Qué es lo que hace el pH de la tierra? ¿En qué nos influye? Pues nos influye mucho en que la planta pueda absorber los nutrientes del suelo. Por eso hay que medir el pH de la tierra y el pH del agua para saber el agua que le estamos poniendo, qué pH tiene. Pero es que es muy importante saber el pH que tenemos en nuestro terreno. Porque depende de las zonas. No todas las tierras son iguales. Entonces es que es básico, muy básico. Tenéis que hacer el análisis de tierra por lo menos una vez. Aunque sea por lo menos una vez para saber el pH. De todas maneras, como he dicho en otras ocasiones, es recomendable hacer el análisis de tierra cada dos años, cada tres, para tú, porque tú, claro, depende del pH que tengas, puedes incorporar algunas cosas, vamos a decir así, que ahora voy a decir qué es lo que son, para bajar y subir el pH de la tierra para intentar llegar a ese estado neutro de la tierra. Para que la planta, los abonos que nosotros le apliquemos vía radicular, pues pueda la planta absorberlos. Porque si no, imagínate, tú estás aplicando abonos, que son sales, se quedan en la tierra, y lo que vas a hacer es subir un montón la electroconductividad, porque son sales que están ahí. La planta no va a poder absorberlos. Tú ves la planta que no va, que no progresa bien, y tú pensarás, pero si le estoy aplicando abono, y seguramente hasta vas y le aplicas más todavía. Dices que será falta, será que le estoy aplicando poco. Y no es que le estés aplicando poco, es que la planta no puede absorber los nutrientes, porque tiene un pH o muy, muy alto o muy, muy bajo. Entonces es de suma importancia mirar el pH de la tierra para saber qué pH tiene, si es ácido o alcalino, y después mirar, dependiendo de ahí, pues ya empiezas a comprar los abonos, mirando también un poco el tema del pH en los abonos. Si tienes una tierra ácida, o sea, con un pH inferior a 6,5, 6,5, pues sería una tierra ácida. Si tienes una tierra ácida, te conviene que la mayoría de tus abonos, pues tengan un pH un poquito alto, o neutro o un poquito alto. Te interesa menos de que no puedes estar siempre, puedes aplicar algunas veces, no pasa nada, pero no siempre puedes estar aplicando abonos con un pH bajo. ¿Por qué? Porque vas a bajar todavía más el pH de tu terreno, que lo que significa es que vas a poner tu tierra más ácida. En consecuencia, tu planta no va a poder absorber los nutrientes o cierto tipo de nutrientes. Y nada. Neutro. De 6,6 a 7,3. Ligeramente alcalino. De 7,4 a 7,8. Moderadamente alcalino. De 7,9 a 8,4. Fuertemente alcalino. De 8, ya pH por encima de 8, ya son muy, muy alcalinos. O sea que... Y lo contrario. Si un pH es por debajo de 6, de 6 ya son ácidos. El aguacate le gusta, parece que le gusta, por lo que he leído y me he informado y lo tengo aquí también para explicarlo. Parece que le gusta un pelín, pero un pelín. Un pelín más las tierras un poquito ácidas. O sea, va muy bien de 5,5 a 7. Por lo que me pone aquí. Pero yo he visto plantas. Porque tengo amigos que tienen sus pequeñas fincas, sus pequeños terrenitos. Y también tienen sus pequeñas plantaciones de aguacate. Y lo tienen en tierras alcalinas. O sea, pH un pelín por encima de 7. Y las plantas están fenomenales. O sea que tampoco... Yo diría ir al neutro. O sea, a lo neutro. De 6,5 a 7 o 6. Pero bueno. Según los estudios y lo que me he informado aquí en internet y tal, dice que para que el aguacate se... O sea, los árboles de aguacate requieren un suelo moderadamente profundo ya que poseen raíces superficiales. El aguacate produce abundantes cosechas en suelo... En cuanto al tema del pH, el aguacate toma de forma óptima los nutrientes entre los valores de 5,5 a 7. Vuelvo y repito. El aguacate toma de forma óptima los nutrientes entre los valores de 5,5 a 7 de pH. O sea, tenemos que saber eso, que el aguacate... Hombre, también puede influir un poco las variedades de aguacate, pero bueno. De 5,5 a 7 es lo ideal para el pH siendo un 6. Un 6. Tenemos que llegar al 6. 6 con algo. 6. Ahí está... Nuestra tierra estaría ideal para el cultivo de aguacate. ¿Qué podemos hacer? Vamos con soluciones porque es lo que también nos interesa para no alargar mucho el vídeo. No me quiero meter mucho en el tema porque yo no soy ingeniero agrónomo ni tengo estudios de esto. Esto ya tenéis que consultarlo, pero sí sé que es así porque estas pequeñas nociones básicas sí las tengo. Pero tenéis que consultarlo con una... Hacer una analítica de tierra ya sabiendo del pH. Ir a alguien especialista, o sea, alguien de... Pues en todos los países, en todos los sitios ahí sí. Me imagino que habrá sitios donde te asesoran un poco cómo puedo yo, qué puedo yo aplicar para subir el pH y qué puedo yo aplicar para bajar el pH. Aparte de jugar con los abonos, con el tema de los abonos, para intentar subirlo o bajar un poco el pH, como ya vimos en el vídeo anterior, tenemos que fijarnos en el tema del abono, que sean abonos neutros o si tenemos una tierra ácida, podemos... Nos sería bueno también aplicar más o menos de forma algo frecuente abonos con un pH alcalino y al revés, si tenemos una tierra alcalina, pues aplicar abonos con un pH un poquito más ácido nos va a favorecer bastante porque contrarresta con el pH de la tierra. Creo que me estoy explicando, espero que me estén entendiendo. Pero, ¿qué podemos hacer para... para... Por ejemplo, tenemos una tierra ácida, lo que hablamos. Tenemos un pH por debajo de 6, que ya es ácida, de 6,5. ¿Qué debemos hacer para intentar subir un poquito el pH de la tierra? Pues hay ciertas cosas, lo que se dice para subir el pH es la cal, cal agrícola. Yo lo que he utilizado y lo que me... por lo que me recomendaron así, o sea, esta gente que se dedica pues a esto, que tiene los estudios como ingenieros agrónomos y tal, que va bastante bien el carbonato cálcico. O sea, yo he aplicado porque mi terreno tiene un poquito de acidez en la tierra donde tengo las plantas de aguacate, entonces yo lo que aplico es carbonato cálcico. ¿Qué pasa? Al contrario, carbonato cálcico también iría bien y aparte estamos aportando calcio, que sabemos que el calcio es bastante importante para el cultivo del aguacate también. Es súper importante el calcio también es un nutriente bastante importante en el cultivo del aguacate. Ya hablaremos del calcio y de la importancia de los nutrientes en cada fase y todo eso. Así que suscríbanse al canal. ¿Qué más? Lo que estábamos hablando. Si tenemos un pH alcalino ¿qué podemos hacer para nosotros bajar el pH? Pues lo que se hace es aplicaciones de azufre, azufre al suelo. Azufre, sí, el azufre normal, el azufre amarillo que utilizamos para los hongos y eso, pues sí, pues ese mismo nos sirve porque ese tiende a acidificar el suelo. entonces lo que nos hace nos baja el pH pero atención, esto hay que saberlo hacer. Esto se recomienda hacer una o dos veces al año nada más. O sea, no siempre tampoco puedes estar aplicando azufres ni cal al suelo. O sea, esto lo hace una o dos veces al año. Por eso, esto tiene que ser informado, esto tiene que hablarlo con un especialista. Yo estoy dando unas pinceladas por encima porque sé que es así sé que la cal o por ejemplo el carbonato cálcico te sube el pH de la tierra y el azufre te lo baja y sé que hay fincas que lo hacen y yo lo hago. Yo hago una enmienda o sea, porque no tengo aspersión y cuando es la época de lluvias yo cojo y espolvoreo no sé, más o menos un kilo por planta o una cosa así todos los años para subir un poquito el pH ya con el carbonato cálcico ya que el pH de mi terreno es un poquito ácido sé que amigos míos compañeros todo lo contrario y hacen lo mismo pero con azufre hay ciertos azufres que vienen ya como para esto como para aplicar por la tierra que son para esto entonces ya ahí ya tenéis que informaros y mirar el tema de un asesor un especialista un especialista que os asesore para que hagáis las cosas bien pero bueno por lo menos ya tenéis unas nociones básicas y es lo importante y nada más que nada eso yo creo que para no hacer el vídeo tampoco muy 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 largo ya hablemos de los pH ya hablamos de eso el tema de los abonos ah también importante saber el agua con el pH con el que estamos regando o sea es que tenemos que jugar con esos tres valores ah una cosa que se me olvidaba el tema ya hay muchos abonos que vienen con con azufre y este azufre lo que tiende es pues a bajar el pH o sea todos estos que ponen sulfato todos estos sulfatos estos sulfatos son azufres si no cuando compren en su saco de abono miren lo que ponen eh miren la la lo que trae y si trae no se tal tal azufre trito no se que de azufre eh sulfato de no se que azufre tanto por ciento pues tenemos que saber que si es un terreno alcalino nos viene perfecto porque el azufre nos tiende a bajar el pH ahora si tenemos nosotros una tierra eh ácida o sea por debajo de seis o de seis y medio de seis no nos conviene tanto o sea tenemos que aplicarlo un par de veces porque el azufre también es importante es un nutriente también para para la planta pero no podemos estar aplicando siempre abono a base de azufre como vuelvo y repito hay muchos abonos que vienen con azufre todos estos sulfatos sulfato sulfato monoamónico sulfato no se que sulfato de de tal todos estos sulfatos traen azufre entonces tenemos que estar pendientes de esas cosas y no podemos estar siempre si tenemos una tierra ácida estar aplicando estos abonos a base de sulfatos porque estos sulfatos son azufre bueno espero que les haya gustado el video espero que haya quedado claro no olvidéis de consultar con asesoraos bien no quiero que que o sea porque esto lleva un o sea depende del tamaño de la planta tú tienes que aplicar tanta cantidad a la tierra sabes no podemos hacer las cosas a lo loco o sea esto hay que asesorarse bien por una persona que te vaya te asesore y vea el tamaño de tu planta para saber la cantidad de azufre o la cantidad o la cantidad de cal o de carbonato cálcico que tienes tú que aplicar en esa tierra pues no es lo mismo una planta de aguacate de 10 años que una planta de aguacate de 2 años el tamaño que tiene el tronco entonces tenemos que todas estas cosas así que asesoraos antes de hacer ninguna ninguna cosa y pero bueno por lo menos ya tenéis unas nociones básicas espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal un saludo a todos hay un link en la en los comentarios por si alguien quiere hacer alguna donación al canal se agradece y nada un saludo